Un joven duranguense de nombre Jesús Armando Rivera García, de 20 años de edad, se encuentra desaparecido en el estado de Guerrero desde el pasado primero de septiembre, esto mientras realizaba un sobrevuelo de Ixtapa a Acapulco como parte de sus prácticas, ya que es estudiante de la Escuela de Aviación en México. Sus padres, el señor Fernando Rivera Ávila y la señora Marina García Rodríguez, se encuentran en búsqueda desesperada de la avioneta que era tripulada por su hijo y el instructor, de nombre Hugo Alfredo Acuña. Salieron de Acapulco hacia Ixtapa y de regreso de Ixtapa a Acapulco, en mal clima los agarró en el viaje y aproximadamente el último contacto que tuvieron con la torre de control fue a las 7.30 de la tarde, y de ahí ya pierden contacto con la torre porque bajan la altura y ya no tienen modo de tener contacto y se pierde la avioneta. Ahorita hasta este momento estamos hablando que esto fue el viernes primero de septiembre, a la 7.30 se pierde contacto con ellos y desde ese día hasta hoy han estado buscándolos. El padre del joven estudiante duranguense, quien desde hace cinco meses ingresó a la Escuela de Aviación, asegura que la búsqueda de la avioneta Cessna 152, matrícula XB-MZN, se ha extendido hacia Estados vecinos, pero no se ha encontrado al menos una pista que dé con el paradero de los dos tripulantes. Pues hay algunos testimonios de bolerinos de ahí, pues han dado algunos nortes, han ahorita buscándonos el día por el Lámpago de México y algunos aeronaves de la Escuela de Aviación, pero sin ningún resultado, ¿verdad? Nosotros más que nada solicitamos el apoyo de quien pueda hacernos el favor de las autoridades competentes, las autoridades federales, para continuar con la búsqueda. Nosotros tenemos la esperanza de que los jóvenes, tanto mi hijo como el otro joven, se encuentren con vida y que llegue la ayuda pronta. Hoy, esta familia duranguense pide al gobierno del Estado su apoyo para redoblar las acciones de búsqueda del estudiante de 20 años y su instructor. Nosotros necesitamos el apoyo de nuestro gobernador del Estado de Durango, también lo solicitamos de José Rosa Saisturo Torres, del presidente de la República, no sé, nosotros como padres estamos en una situación desesperada. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.